¿Qué tal amigos? Pues las condiciones del tiempo se mantienen con humedad muy elevada en nuestra zona centro occidente y eso es lo que está produciendo con el calentamiento de la tarde las tormentas eléctricas y los aguaceros que se han presentado durante el día de ayer y en días sucesivos. Va a continuar esta situación producto de ese gran contenido de humedad. Esa situación la vamos también a ver el día de hoy, pero vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Las lluvias de ayer, este núcleo que se formó y se comenzó a barrer prácticamente todo el sector del centro hacia el norte de nuestro estado, influyendo en lugares como por ejemplo en la zona metropolitana, la parte norte fue la que más sufrió de estas lluvias. Si hacemos una ampliación lo podemos ver más claramente cómo se formaban estos núcleos y se movían rápidamente hacia el este, trayendo como consecuencia hacia el oeste, perdón, las lluvias que vimos la tarde-noche de ayer. ¿Qué tenemos para el amanecer de hoy en la zona metropolitana? Así amanecía con bastante nublado que irá disminuyendo a medida que avance la mañana. Calidad del aire bastante buena, puede llegar a regular en algunos puntos. Hoy en la tarde 27, 28 grados, 17 en el amanecer. Esperamos alguna lluvia finalizando la tarde y la noche. Lagos de Moreno también, 27 por la tarde, 16 mañana temprano. En Colotrán, 29 de la tarde, 15 en el amanecer. En general habrá lluvias en prácticamente toda la zona interior del estado, en mayor o menor medida. Ciudad Guzmán, 29 de la tarde, 16 en el amanecer de mañana. Y en Puerto Vallarta, más bien hacia la zona de las montañas que se presentará la lluvia, 32 la tarde, 24 en el amanecer. Los próximos tres días, poco va a cambiar el panorama. Un día más, lloverá un poco más, un día lloverá un poco menos, pero prácticamente lluvia diaria en algunos sectores. 28, 27 grados, 17, 18 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!